Enseguida conocerán aquí en las noticias de Colón, una aldea de las muchas que hay en el municipio de Santa Fe, en este departamento de Colón, a la cual solo se puede acceder vía marítima. Nos referimos a la populosa aldea de Plan Grande, en este municipio de Santa Fe. Aquí solo se puede llegar vía lancha. Pero además de conocer esta belleza natural, también les vamos a presentar un novedoso sistema de energía eléctrica, en el cual los pobladores tienen y han instalado a base de turbinas, con ayuda de la cooperación española. Este novedoso sistema eléctrico te da la posibilidad de tener energía a las 24 horas del día, además de pagar un bajo costo, ya que depende del tipo de vivienda o negocio. ¿Una manzana, una manzana? ¿Una manzana? ¿Qué vale? Dos. ¿El sistema de energía es de turbina aquí? ¿Ah? ¿El sistema de energía es con turbina? Sí, con turbina. ¿Y falla o no falla? ¿Constante la luz acá? Constante. Solo cuando hay un desperfecto, entonces, claro, siempre hay desperfecto, pero no se ha ido. ¿Y pagan ustedes acá como, según Albert, una tarifa mensual o les miden? Sí, una tarifa mensual. La más alta son cuatro tarifas. La más alta es de 250. ¿Y la menor? Sí, en la empieira. ¿Y de qué depende? La empieira es la que solo tiene alumbrado eléctrico, solo su foco. Y hay otro de 130 que ya tiene un ventilador y un televisor. Hay otro de 200 que ya tiene un freezer laborativo pequeño. Y el de 250 ya tiene más entrada de luz. Sí. ¿Y los precios, por ejemplo, de los refrescos, cómo se mantienen? Comparado con los de la ciudad, porque sabemos que traerlo acá es complicado también. Bueno, casualmente, en parte, yo vendo el fresco pequeño a 20. ¿Y en la ciudad? A 20 también. En algunos negocios hay a 18, pero la mayor parte a 20. ¿Es poco lo que es? Sí, es poco. ¿Y este producto solo vía lancha llega acá? Solo lancha. ¿Y cuánto tiempo para salir de aquí de Plan Grande hacia Santa Fe más o menos? Hasta Santa Fe, dependiendo. Ahí está en los tuk-tuk, que es hora y media. En lancha rápida es lo menos unos 30 minutos. Son aproximadamente unas 100 viviendas de las 115 que existen aquí, que tienen el sistema de energía eléctrica instalado. Es un sistema autosostenible y los fondos se manejan con transparencia según los vecinos. ¿Pueden pagar alguna compradora, alguna sociedad? Hay una directiva, hay un comité de electrificación que es el encargado de administrar. Ellos se le dan el reporte a la asamblea. Sin duda alguna que este novedoso sistema de energía limpia en esta comunidad de Plan Grande, Santa Fe, Colón, le da tranquilidad a sus habitantes. Y después de aproximadamente 5 años de estar funcionando, no les ha dado problema. La preocupación aquí es que la población sigue aumentando y esto conllevará a ampliar el sistema de energía. Pues de seguir haciendo conexiones eléctricas, el sistema puede colapsar según los habitantes. Pero para evitar que esto ocurra, ya han empezado las gestiones para la ampliación. Y sería la instalación de un novedoso sistema generador de energía, el cual se hará con aparatos especificados que generen energía según la marea, aseguran los pobladores.